¡Sale! ¡Sale! ¡Pieza! ¡Ah! ¡Ya había llegado! ¡Ya había llegado! 2-0. ¡Volá! егоño ¿Cómo es? ¿Por qué crees que se vino hasta acá? 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 ¿Seis nueve o seis ocho? ¿Por qué crees que se vino hasta acá? 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 ¿Agua, agua? ¿Agua, agua a la tabla? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Por qué crees que se vino hasta acá? ¿Por qué crees que se vino hasta acá? ¿Agua, agua a la tabla? ¿Agua a la tabla? ¿Por qué crees que se vino hasta acá? ¿Quién dice? Buena, buena Buena No 2-0 Vamos, vamos Ahora sí 1-2 Sale, sale Ya era justo A árbol En la mera esquina salió la... Sí, ya lo vi ¿Ya la viste? Sí ¿Todo lo calentas? ¿Eh? ¿Todo lo calentas? No, ya está, señor No, 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 así te viste 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 Que se fue Con eso se fue a una zanja Que luego por el rector Que también se fue a una zanja intacta No, 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 si te viste No, no, si te viste Que no te viste No, no, si te viste No, 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 no Ya nos pasamos, nada Bueno, sí para tú Vamos, vamos Hola, ahí se va, 3-3. Hola, ahí se va, 3-3. Eso es, ya está. 4-3. Ah, es la buena, ¿verdad? Está bien. Vamos para acá. Vamos. 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 Vamos.